¿Qué onda gente? CachipoGD Recuerdo que estos videos son streams de Twitch Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan Y no se peoran ningún stream Adelante, voy a ver el video Veamos memes Hacía falta, amigo Hacía falta hacer eso Tan cara es Que no podés comprarte otra ¿Qué? 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 No me... Oh No me quiero vayas No me quiero vayas No Amigo, recontra sucio ese perro Báñenlo Báñenlo Báñenlo, por Dios Báñenlo, no báñenlo Chivo, soy tu fan Siempre me río con tus videos ¿Me mandás un saludo? Me llamo Tizzy Por cierto, buenas noches Mirá, si sos tan fan No estarías acá Estarías en Twitch Saludos Pobrecito Claro, si sos tan fan Estarías donando Bueno, este boludo Nooo Amigo, ¿cómo hizo para verlo? Pues no lo tocó No lo llegó a tocar ¿Cómo lo vio? No, si lo destruyó Olvídate Eh, Hugo Quiero eso Ya, ¿para qué? Qué asco, amigo Este soy yo con el ver... ¿Qué? No, no, yo no hago esas cosas Yo no hago estas cosas Está re caliente este gato ¿Por qué está tan enojado? A mí no es el gato de peli Literalmente es el gato de peli Literal Está re caliente ¿Qué? ¡Germacio! Copi, copi, copi Copi, copi, copi Copi, copi, copi Sáquenle el blur De aah Uy, la nariz, amigo La boca, no Ay, amigo Cómo grita ¿Por qué grita tanto? Uy, la puta madre Es mi misa Oh, my God Slepto Porecito Amigo, pero ¿No le alimentan a estos perros, boludo? ¿Tienen una ansiedad así, literal? ¡Igual! Se rebuyean, boludo Amigos, son unos muertos de hambre No los alimentan, man Taco for dog Gol ¿Qué? ¿Qué tenía vómito, vómito, ese taco? ¿Por qué? Pero, amigo Reaccionan re tarde Este lo vi es buenísimo Los huesos Los huesos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Pasen porno, hijos de puta Jack se me paró No Chat, yo no dije esto Disparos Por eso te digo que no hubo más muertos de casualidad Que la única herida dentro de toda esta situación Dentro del vehículo Fue la mujer policía que fue, de hecho La única víctima que disparó Gracias Germán, estamos pendientes Gran abrazo Hasta luego Una Paros Mucho mierda No lo creo, el noticiero predijo Día sol Se acuerdan de eso, boludo Bueno, recopilación de gatos violentos Uno, dos, tres, va Pobrecitos Amigo, claro Imagínate vos ser un gato Estar ahí chilo en tu mundo Y de la nada te aparece esto Enorme Otra vez Otra vez ¿Por qué se va a la pared, boludo? ¿Por qué se van a la pared? Uy, no, 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 no Ay, pobrecito Esos se rebalan todos Mira, mira cómo se rebalan Este tardó dos horas, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rey quejó Rey quejó Su gato, su gato de pele Amigo Amigo, ¿por qué? He's not, like, he's not overeating I know that Look at He got those ¿Qué? Nom, 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 nom Jeb, what is that noise you are making right now, sir? The fuck was that? Fuck Fuck No La carita La cara La carita La carita, pobrecito Y aquí no me aguante Oh, no 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 Tene Ah 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 Que Que pasó Yo a mí Les juro que cada vez Entiendo menos a la gente Les juro que cada vez Entiendo menos a la gente A Citama no le pagan Lo suficiente Por eso se volvió gamer No Finalmente sexo gamer No mamá no Yo te amo No me quites Tu plan familiar de Spotify Todas las mañanas que viví Todas las pijas A las que me subí La del papa Del argel Y muchas otras pijas Más que no puedo mencionar No Todas pijas y pijas No Causan erección Se proyecta mi pija Soy adulto maripo Esos son los odios Que le envió Albert Boludo Esos exactamente Son los odios Que le envió Albert ¿Y algún problema? Miedo Tristeza Ira Francisco Javier Gran nombre Si no van Si no van a mandar Y te pegas Al menos Pásense P Carajo Que ni un menor De nada No A mí o da Pero Gente Basta Juega el chico Que me agarre Y me rompe el objeto Con el micrófono Esto tranquilamente Pudo haber sido cierto No creo que esté editado Jiga 3P Tal cual Deix 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 Yo en Instagram Yo en el mural De los rateros Del Miniso El gato de Pili En su momento Más feliz con él Este es el gato de Pili Bebé Mi nombre es Nimus Y Grew up To look like this Eh Refachero Sube tan normal Ahora se me hace raro Verlo sin edición No en realidad No está normal Este ojo está a todo lado Que onda gente Acachichigede Gente Si se pudieran Hombres Del stream Si se pudieran Hacer esto Ustedes mismos ¿Lo harían? Yo lo pregunto Chima Puedes grabar este micrófono Dicen que es incluso mejor que yo De alto pene Tremendo pene Amigo Si yo iba a ser Comprado una nueva TV Sería así Más Más Nug ¿Qué? La estrés era mucho Compré un biberón Le puse un piercing Y le chupé hasta que me dormí ¿Qué? No 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 Mosex Se no tumbado ¿Qué? Agáte pene Después de la Te ha hecho mierda Dejame comer flaco Flaco Dejá de comer Devix 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 ¿Y vos qué querés? Dejame 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 Re hambriento Pobrecito Denle comida Dejá Ay que hice Ay que hago Ahí va No sé pero Devix Este es el hoyo De tu vieja ¿Qué? Las dos cosas Que yo odio En este mundo Es el racismo Señores Y a los negros La dos ¿Por qué? Yo Boludo No entiendo El chabón Se la pasaba Haciendo esos chistes Y O sea Es negro Peli Hola soy tímido Literal Una vez más A esta persona Le gusta meterse cosas Por el lado ¿Quién es? Devix O yo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos ¿Cuál de los dos es? ¿Devix o yo? Amigo esta foto Los dientes amarillos Chabón no se afeitaba Nunca Eh Gente donan Dejá Tutorial cada chad Eh gente Hago la cara chad Miren, miren, miren Miren, 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 miren Negros unidos Exactamente Chencho Ya me voy, güey Ya me voy a chambiar, güey Si alguien se mete, güey Le parte su madre Bien macizo, güey Le parte su madre, chencho Oíste Tú párteles su madre Que lindo ¿Cómo se baña? ¿Y mía? ¿Qué mía? No Re enojado Oscuro GD Esto lo sacaron recién Alto miedo A ver GD Tal cual Mi primera No 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 Le costó una banda Eh Sexo O Nueva auto ¿Qué carajo pasa? Museo No conversa en el canal de memes En ningún canal de reacción De hecho, gracias ¿Qué tardás esos? Vos sos uno, pibe Iván Cortala De A Se murió de Avis Eh, gol dibujo Lo voy a subir a Instagram Mañana la subo a Instagram Esta foto Eh, esto es de hoy No Bueno ¿Qué pasan acá, amigo? ¿Qué es todo esto? Pasan los videos para reaccionar ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Te reforro Amigo, dura cuatro minutos Te reforro Amigo, dura cuatro minutos Amigo, hizo efecto sapito Hizo como la piedra cuando la tiraste al agua Este es Devix Tomando a mi leche ¿Qué? Uy, la cagada es que me parece que va a tener más copy que la mierda Bueno, espero que no tengas Espero que se camufle con el ruido de los videos Jodercito Pero, amigo No tomaba nada Han tirado todo afuera Ay, le va a explotar a mí Él quería sí o sí tomar desde ahí Amigo ¿Cómo hace? Amigo, qué gato fachero, ¿no? Es un... Es un... Es un... Un león Ya Yo los vi y no me acuerdo No, 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 no A mi abuelo le encanta Porque si no no estaría ahí todo quieto, todo duro O sea, la cara es como... Déjenme Pero está re quieto Re inteligente El gato Esto me dice ¿Se acuerdan de una vez que le saqué una foto a... A Frodo? Que se había parado literalmente en frente de la computadora O sea, no acá, obviamente Pero... O sea, póngale que fuese acá Estaba literalmente la silla así recta Se paró y se quedó mirando así la compu Y yo le saqué una foto tipo Eh, mirá, está usando la PC Era re inteligente De Vicks Dona Doname, por favor Por favor No ves que quiero gastar Dona Dona De Vicks Dona Porque Si no me quedo en cero Dona De Vicks Oh, no Oh, no